Y esta es una bicicleta BMX cromada Como verán pues La estrella es GT Los pedales son de aluminio Antiderrapante Cigüeñal Me dicen que este No estoy muy enterado que marca sea el cuadro Pero tiene buenas soldaduras Pienso que es GT Pero Pero ahí ya Dirán ante los Comentarios si es que Esta Cromada Excepto la tijera Haciendo esta Estas placas Yo le quería ver ahí La marca pero pues abajo Del cuadro tiene un número de serie Sus aros Que en los aros dice Bronco Aquí Aquí es donde dice bronco Si se puede apreciar O de este lado Para que se vea la letra Ahí si se ve Dice bronco En las masas Y en el ring trasero También en la masa Dice bronco De rodada 20 Y pues acá esta El manubrio El póster Todo agarra bien Los frenos Igual para atrás Y vamos a darle una vuelta Que todavía no se siente la vida Aquí está Esta la bicicleta, esta ligerita, no pesa mucho, esta bien, y pues aqui esta el numero de serie que les decia, si es por la, esta el numero de serie, y aqui estan las llantas, los rines, ve el puro aro, la llanta y se ve el puro, se ve mas o menos, si se puede ver aca la linea del aro, aqui mas o menos soy yo, ahora vamonos con el rin trasero, esta mas o menos alineado, no se ve chueco ni nada, esta mas o menos, se puede ver del lado tambien el aro, los pedales de aluminio antiderrapante, estan buenos, la bicicleta no va de pesar mas que unos 15 kilos aproximadamente, va de ser cromoli, no pesa mucho, y pues ahi esta la bicicleta, ya vieron la funcionalidad y todo bien, su placa esta de espesor bueno, esta grueso, y pues igual, gt esta nada mas creo, si es gt, y este al parecer, es que aca tiene una calca, pero venia con un amarillo, pero no se, y esta tambien ha de ser buena tambien la tijera, porque trae una soldadura, y pues, los rines sansaros, metales, y practicamente pues, eso seria todo. y